Y pues más flechado, y ella como... yo le importaba cinco, de verdad. O sea, estaba haciendo la dura. Sí, no, de verdad le importaba cinco. O sea, no era una estrategia. No, le importaba cinco. Ya después, como seis meses después, seis meses después, me paró bolas. Y el primer beso que nos dimos, yo llamé a mi mamá, como a las 11 y media de la noche, le dije, mami, me acaba de dar un beso con Sofía. Y mi mamá, ay, Juancho, qué bien. Y yo, sí, mami, estoy feliz, estoy feliz. Ahora, sabiendo el otro lado de la historia, Sofía llegó, ella vivía en ese momento donde su mejor amiga, y Sofía subió a la casa de su mejor amiga, y lo primero que le dijo fue, me acaba de dar el beso más horrible que me ha dado en mi vida. ¡No! Hágame el favor. Pero arrancaron más. Pues yo arranqué bien, ella fue. Pero, ¿será que es que le diste ese beso como con tanto nerviosismo, tanta emoción, que ella lo sintió como maluco? Yo creo que fue por ahí el tema, yo creo que fue por ahí el tema, pero después me dio la oportunidad de darle otro beso y ya. Pero como uno, como hombre conquistador, que no es fácil en ese momento, las mujeres no saben lo que uno sufre de este lado, de cómo la invito, será que la llamo, qué hacemos, te deja metido en una cita. Y yo creo que eso marca también un precedente de decir, oye, aunque los motivos no los sabemos, pero te cancela una cita. Que le invitaste para un evento de unos premios importantísimos donde estaba nominado. Y eso para un hombre es fuerte, Juan. Hay unos, es muy fuerte. ¿Es recuperarse de ahí? Ahí fue que yo corté. Sí, vos dijiste ya. Entonces, yo iba, eran los premios como más importantes que hay en la cocina en Colombia. Y me habían nominado a dos premios. A mejor nuevo cocinero del país. ¡Wow! Y mi restaurante lo nominaron a mejor restaurante de comida casual del país. ¡Mamí! Era un día glorioso para nosotros. Querías ir con la campeona mundial. Y en ese momento me gustaba mucho Sofía. Me mandé a hacer un vestido azul por Sofía. ¡Oh! Por el azul del mar. Ella te había dicho que te había acompañado. Sí, yo me había dicho. Claro. Y como 12, 14 horas antes del evento, Sofía me llama y me dice, no, no voy a ir porque tengo un evento de una marca con la que estaba trabajando. ¡Ay, no puedes! Entonces, yo ese día dije, no, hasta acá. Hasta acá fue y yo no le voy a seguir el cuentico de después de esto. ¡Mamá! Fui a los premios. Me gané los dos premios. ¡Ay! Aparte de todo. Sí, exacto. Sí, exacto. Vean lo que te perdiste. Me gané los dos premios. Y no le volví, no volvimos a hablar. Ese día de los premios me felicitó y yo obviamente le di las gracias, chévere. Hasta ahí. Y no volvimos a hablar y me novié con otra persona. Pero fue como un noviazgo flash. Sí, sí. Por ti. Fue más por despecho. No, no fue por despecho, fue un noviazgo que tenía que durar lo que tenía que durar con una mujer que es muy chévere también, es una vacanzota, súper amiga mía. Pero duramos el tiempo que teníamos que estar juntos como para darnos cuenta que podíamos estar solos mejor. Sí, que no era por ahí la cosa. Pero funcionó mucho para que Sofía reaccionara. Tal cual. Ah. Y ahí entonces ella fue la que te buscó, Juan. Buena estratega. Reapareció. Reapareció. Ah, ella reapareció como que y reaccionó. Un día ella estaba haciendo un curso de conducción. Estaba aburridísima en el curso de conducción. Y en su aburrimiento me escribió. Y ahí perdió. Y ahí perdió el año. Y ahí perdió. Y inseparables. Sí. Y eso fue rápido, ¿no? Porque ustedes rapidito ya se comprometieron y rapidito ya se casaron. ¿Cómo ha sido esa etapa de jóvenes exitosos, cada uno por su lado en sus cosas, ya conviviendo en un matrimonio? Porque es escaso eso ahora, hay que decirlo, ¿no? No es lo frecuente, ¿no? Sí. Nosotros empezamos a salir, empezamos a hacer pareja y ¡tum! Nos llegó la pandemia. Nosotros empezamos en el 2019 y en el 2020 la pandemia nos obligó a estar 24-7. Bendita pandemia. De alguna manera algo muy bonito, porque pues por el deporte que practica Sofía, ella tiene que estar mucho tiempo lejos del país. Entonces, la pandemia hizo que nos conociéramos todo lo bueno y todo lo que tenemos malo, que es una bendición tenerlo y tener una persona al lado que sepa que son las cosas malas que uno tiene también y que quiera vivir con uno de esa manera también. Y es una relación muy bonita que hemos cuidado mucho de... nosotros no subimos tantas... nosotros no subimos cosas a redes sociales de los dos, nosotros nos intentamos mantener al margen de lo que es la vida, la vida laboral de cada uno de los dos y la vida pública. Y eso es lo que ha hecho que seamos una pareja como la que somos. ¿Cómo describes a este gran tesorito en tu vida? ¿Qué tiempo aportas de tu vida? Sofía es un ser que ilumina a donde llega. Es verdad. Sofía es un ser que... ¿qué? Que sonríe, ilumina a las personas que tiene al lado.